y está difícil la verdad que creo que va a ser un mapa como el anterior yo dije que empataban así que este se lo tengo que dar a River pero por lo justo también te diría vamos a ver si ahora se lleva con lo justo solamente 38 followers para los 4.650 en twitter y tan solo un segundo para que arranque Metagaming contra River Plate mapa piqueado por el conjunto millonario Metagaming que viene de ganar ese sacatorce como veníamos anticipando y ahora con conectando la primera baja pone en ventaja al conjunto de River Plate de la ronda de pistolas y el 5 contra 4 que ahora River Plate goza pero también el que goza de información es Pharah desde el área de Gauleis desde segunda Pharah mirando para la primera cuando conecte la primera podría llevarse todo el conjunto de meta un River Plate muy tranquilo que encuentra la primera baja por sobre Kuhn mejor dicho en manos de Kuhn sobre Element ya desde roja Gidimon con toda la información jugando desde afuera Lacer Leroy y Pekexino desde Liga esperando abajo de Jaguar de Leroy que podría llegar a sentenciar la salida de Monster un minuto y se empiezan a tirar las latas para que no se mueven desde segunda un Kuhn que va a habilitar a sus compañeros va a estallar esa flash empiezan a correr y de Monster que ya saca información en la D era muy bueno Lacer que no conectaba pero se van a meter para el sector de B Ariel que entraba con Lacer que lo paraba para que se complicaba se llevó a uno pero se llevó a una parte de la cabeza mucho tiempo que generaba van a querer meter al C4, faltó la cabeza de Pharah, Pekexino que descuenta que debemos tener que poner 3 contra 2 van a querer poner una más, el 7 puntos de vida de Pekexino, es muy complicado Ataraxia trató de conectar por el examen de Adderoy pero por el momento van a querer meter el C4 pero es fake, por el momento Pekexino que se complica Calibra la mira, Pekexino que se hace fuerte, primera baja para River, primera ronda para Meta, 1-0 el conjunto de MetaGaming si Meta que quiso vender un fake pero la kill del Lacer en fondo me parece que fue fundamental porque si pierdes esa kill tenés que derrotar sí o sí para el site A, Pharah tenía todo el site B cerrado por lo menos tenía toda la info y se llevó una kill importante también, Pekexino se mantiene vivo mantiene la ventaja para su equipo y solo con la ventaja numérica generás algo de temor sobre el rival ahora 4 P250 para el equipo de River Play y Mon que sacó una flash en vez de sacar P250 para tratar de hacer algo con el sofá y le se fumé a los pies y se deja un Huawei Mariano, que no sé si se lo va a esperar me parece que no se lo esperaba y si se lo esperaba no hizo mucho la diferencia porque Pharah lo terminó arruinando a la Beto impactaba sobre nadie, estaba del otro lado del mundo esperando el avance de la gente de Meta nuevamente 4 jugadores por el site A, Pharah solo en B jugando muy sólido por el momento Meta no arriesgándome más, clavando mira, láser que quería auto habilitarse pero decide borrar la flash por el momento quizás más importante, Pharah cerrándome aún desde la misma posición que lo vimos en la ronda número 1 él le venía con el MP5 y Pekexino desde stop para ser los primeros que ganan el contacto láser con la fama, Pekexino con el triple y Leroy se lleva una vida más, ronda limpia para la gente de Betagaming, 2 a 0 para ellos así es, 2 a 0 que ahora va a querer buscar River Plate al punto número 1 por eso Betagaming que pone la pausa, una pausa la cual ya se ranuda, una pausa muy cortita de Betagaming así que, momentáneamente, hay un conjunto de River Plate con Boi sí, pero no del todo efectivo para Ataraxia una Ataraxia que tiene una Galil y hay 4 AK-47 MP9 AUG una Navi, un MP5 en manos de Element y 2 Famas hace mucho no veía esto a nivel competitivo, eh así que por el momento Element jugando directamente y corriendo para la zona de roja empieza el Bancinari con esta primera, la segunda, no podía con Ariel se hacía fuerte Ariel, va a caer en manos de Leroy 4 contra 3 señoras y señores y la ventaja en este forzado, mejor dicho en el Bui contra Bui es para el conjunto de Metagaming ¡Ariel no! no podía frente a Pekexino la AUG que marca el terreno para el conjunto de Meta la Molotov que lo quemaba en la mínima a Kuhn, situación de 4 contra 2 un encuentro al primero quiere con el segundo consideró una efectiva, no podía con Pekexino porque Láser y compañía se llevan la vida de Ataraxia se hacen con la vida de Kuhn y lo otorgan y le aseguran el punto número 3 en consecuencia al conjunto de Metagaming por el momento River Plate no puede sumar no, buena ronda por parte de Meta tranquila no se fue de las manos en ningún momento Kuhn quizás casi los hace asustarse casi se va al demonio pero consigue dos bajas treinado rápidamente por Pekexino Meta mantiene la delantera mantiene la ventaja River lo logró plantar así que va a ver un buen para ellos 5 contra 47 Ataraxia todavía no pudo hacerse de esa AWP que es tan importante para él y la Flash para primera Neto que no encuentra recipiente todavía Liroy jugando otra vez desde eléctrica con tres latas en mano Láser que ve a D&D por el área de fondo se esboquea y es una de que esboquea también la zona de bombero Flash para habilitar a Liroy en el área de medio hasta la intención primero Liroy está ideal Liroy con la doble baja para él y bajo que todavía no viene hace 4 mira por lo poco y no viene hace 4 lo que lástima lo de Liroy porque eso le permite jugar a Meta a River un poco más tranquilo por lo menos para hacer 4 en sus espaldas y Mon que va a recuperarla un minuto todavía por jugar no hay ni una sola lata para el equipo de River Plate así que va a ser una ronda difícil a menos que por supuesto pasen B no arruinen a Farah van a tener el site libre pero hay dos monotops todavía para el equipo de Meta en caso de crear Riddick y a Ariel que ganó fondo bastante fácil entonces se debe estar preguntando dónde estará ahí que cubre fondo Láser estaba en Skull porque lo también era para el Liggy para poner el 3 vs 3 pero que hicieron con otra idea 3 vs 2 ventaja para el equipo de Meta nuevamente Gimor cubriendo Mariano que se infiltraba Mariano que caía y Gimor el último jugador en pie ya está cantado Leroy que estaba avanzando y lo va a ver con facilidad ronda para Meta que viene muy pero muy sólido 4 a 0 para Beto si un Meta que está muy sólido bien lo venías mencionando obviamente notar que el lado antiterrorista es un poco más fuerte por lo menos la balanza en lo que viene siendo a nivel estadístico por lo menos a nivel posicionamiento lo lo otorga casi siempre el lado antiterrorista en el cual MetaGaming ahora está gozando de tener ese privilegio por obviamente no ser el que elige el mapa pero por el momento Leroy pone el dominio de la zona que con el topo la monotón que se siguió soporteando igual el impacto creo que era de su compañero ¿no? que lo dejaba muy tocado cambio de ritmo de conjunto de River al correr de Gimor que consideraba bien Leroy con el doble de Mariano y ahí que descuenta Leroy se lleva el triple aquí la ataraxia que descuenta por el 2x2 y ahora Fara de Pequecino encarga 2 de llevarse el punto número 5 para que lo queaba de manera excepcional queremos estar que caía Pequecino que va a tratar de conectar con el dado LDP ataraxia que pasa por el sandwich hace una de 1, 2, 3 lo conecta o no lo conecta lo conecta o no lo conecta por el momento no lo conecta nadie no lo localizan ataraxia que ese filtro le tiene un minuto todavía para jugarse 1 contra 2 y Fara está a rango de un disparo en el pecho localiza un auge ahora se ponen las cosas un poquito más favorables para el conjunto de River Plate pero ya hace muerte Pequecino recibe un impacto en la cabeza pero de igual manera con esa WP marca su nombre sentencia al conjunto de River Plate y se pone 5 a 0 otra vez la gente de meta con un comienzo muy fuerte viene con una de las rondas contundentes Pequecino va 10 a 0 por el momento Leroy viene jugando un mapa fantástico también con 9 bajas para él y Fara L20 Laser que no ha tenido mucho que hacer pero entre Leroy y Peque están siendo muy pero muy fuertes entre ellos dos 19 kills en 5 rondas vemos si puede seguir por ese camino el instruo de meta Mariano la colocó para segunda le estaba primera el jugador Fara que solo le queda un humo y solo le queda un Adeto en esta SiteB gasta su humo a falta de 1 minuto 30 así que van a tener que forzar la rotación de ahí y más es justamente Pequecino que está desde Conector la Adeto que no va a impactar fue muy poco Mariano por el que tenía un curso 68 de vida para él por la mundo de todo Element que va a recibir esa Adeto no está bastante adelantado y recibe muy poco daño 7 de vida nada más la flash de Mariano que es perfecta la colocó para 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 llegar a baquear Elementrón lo justo pero lo elimina desde medio que ya estaba saliendo ¿ahí? le va a ganar el choque al hacer Peque lo elimina a un saliendo de roja y le caía Pequecino que cae por primera vez en este mapa pero así 4 vs 1 Fara complicado viniendo de B sin platas y sin mucho que hacer en esta ronda debería guardar ese de 4 porque la economía se lo pide a gritos Láser con 700 no va a tener para comprar la ronda que viene así que si guarda esa de Bui alguien podría tirar la Láser y abrir a Bui pero si no estarían muy pero muy forzados a ver que puede hacer Fara buena ronda de River marcó presencia B ganó el área de roja ganó el choque en fondo y salió medio a sorprender justamente a Element después de haberlo forzado a salir 5 a 1 River dice presente en el mapa de 3 en su propio pick y ya lo vimos en Nuke que fue de menos a más veremos si ahora puede repetir e igualar las cosas venga 5 River Plate 1 un River Plate que encontró las bajas se hizo fuerte Element que dominó la zona de roja y el juego agresivo en meta que ahora lo condicionó de igual manera las balas de River pegaron como debían ser un split por fondo de igual manera por roja dos jugadores lograron conectar con que habilitaba a su compañero logra canalizar el primer punto de este segundo mapa y ahora River Plate como bien venías mencionando vino de menos a más y ahora va a querer hacerse fuerte frente a Metagaming que ya almacena 5 puntos River Plate debuta con la primera en el round número 6 en el 7 todo por decirse nada esclarecido momentáneamente un fará haciendo una D no hay absolutamente nadie el único que está en techada es y de mon y pegue 0 que descuenta y ahora es el 3 contra 3 quien se lleva el 3 decía la gente River Plate padre era la votación que ganaba así que por el momento la ventaja es del conjunto de meta obviamente hablando de marcador porque mismísimo de la ronda hablando directamente de la ronda en el round número 7 es el 3 contra 3 la ventaja numérica para ninguno pero si la ventaja ahora a nivel dominio de site es para River Plate porque Farah está muy de atrás y una vez que ingresen creo que le dejaría el site a la merced le otorgaría todo el posicionamiento obviamente todo esto si Farah no logra localizar absolutamente a nadie señores y señores River Plate que va a ir metiendo la presión para ese site tiene muchas utilidades pueden plantar va a caer el humo caía más de las que pero se filtraban para que localizaba el primero no podía descontar la vida de Farah de la WP y por el momento no se va a ser presente van a plantar el dispositivo van a plantar el C4 Ariel tirando la fe para la zona de Bahía mejor dicho para la rampa desde aceite Farah clavadito tratando de conectarse tiran para atrás y si porque tienen monotog tienen dos monotog así que la pueden pelear la pueden disputar desde arriba Pequecino con la WP clavando la patita por el momento nada y va a localizar no veía absolutamente a nadie Kunke se filtra encuentra el primero quiere con el segundo Farah que descuenta dos contra dos la C4 que por el momento no tiene el portador de la WP hay que ir a la WP no molestaba Kunke encontraba el segundo Ariel tiene que se abrir de alguna manera es innecesario que se abra ya la ronda la quiero otorgar con el segundo y sentencia Farah y el punto número 12 para ellos 5 a 2 ronda importante para River que finalmente quiebra la economía de meta necesitó dos rondas seguidas pero llegó y ahora le toca a meta jugar en un eco no le alcanzó a Farah su doble kill para llevarse la ronda Pequecino le robó un tiro clave a Kunzera a Kunzera y eso le permite llevarse la ronda número 7 al equipo de River Plate y ahora corre con las de ganar en esta ronda número 8 una Miguel nada más invertida y una flash en manos de Pequecino la hacen que ya no lo localizaba Mariano y Mariano que le devolvía con una sola bala la flash que buena pero no lo vale con una kill Pequecino lo eliminaba aquí con Mariano que le daba sobre el event Peque que estaba muy solo dentro del site y Farah que había apoyado el site ven que ahí en manos de Ataraxia ronda para River que se acerpe un poco más y te dije estamos prácticamente igual que el mapa anterior meta con una ventaja River igual de a poco y ahora se viene una ronda con poca utilidad para Meta una ronda sumamente express para el conjunto de River Meta Gaming que ofreció el Ego Seco se sacó la ronda de encima no quería por lo menos pasar por esa ronda y ahora se pone 5 a 3 River Plate que acá pone a 2 puntos de diferencia del empate no? bueno de la ventaja Kun que recibe un impacto en la pata ahora la Molotov que nos dejaba 4 puntos de vida y un Mariano que va a tratar de conectar con Element pero cuidado con Element que podría llegar arriba de una parte de fondo y escapaba con la mínima 19 puntos de vida para él ambos jugadores uno para la meta en rojo de igual manera River Plate también contempla Kun en rojo pero la diferencia es que Kun tiene una WP y a pesar de estar en poca vida puede generarse una baja pero ahora Mariano prende la Flash y pega a la vuelta el conjunto de River Plate láser clavado y situado por área de bombero por roja por escalera y pega y si no desde rojo ayudando a supportear a Element que ahora le va a solicitar una Flash se va a abrir pero no va a localizar a nadie porque todo el conjunto de River Plate pegó toda la vuelta toda la vuelta y puede escucharlo esto el conjunto de meta más en los oídos de láser pero River muy sigiloso con todo el jeep puesto va a tratar de localizar ese punto número 4 la ronda número 9 se está por acabar porque quedan 30 segundos en el reloj esto River lo sabe y empieza el lateo que te mostré que trata de conectar que localiza si lo localiza volando para 5 contra 4 para que no podía cae Leroy en manos de Kun que estaba muy tocado en 4 puntos de vida se filtra por primera Pequexino por atrás por las espaldas viene Láser puede ser descontito encuentra y localiza primero encuentra y localiza en el segundo Atarex que le contaba 3 contra 2 viene Mariano que lo descuenta está plantada para así de mucha vida no va a tener Láser porque va a caer en manos de Mariano ronda excepcional del conjunto de River Plate buena entrada de Gide Monster que volando lo descuenta Fara esto se decanta que se pone 5 a 4 a punto de disputarse el round número 10 bien por parte de River ahí meta que no había respondido mal buscó la info en fondo dijeron acá no hay nadie nadie salió medio roja es nuestro esto significa que la ronda va a terminar por B rotaron los dos jugadores pero a Fara lo eliminan desde una escalera después Mariano se parte un entry una ronda una ronda que cae en el momento que cae Peke y ahora se lleva la primera kill aprovecho para pedir la peataraxia y por ahora es efectivo 139 daño hizo y el M le devuelve con una sola hay que hace con esto solo pero se la termina de caer Gide Monster también encontraba Tiro y buena baja sobre Peke que se lleva a la triple kill si bien fue en un antidepo fue con estilo y eso también lo valoramos así que meta 5 River Plate empata la situación 5 también mucho flow para matar mucho flow como lo dio vuelta 180 si 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 180 ayer en la parte norte de igual manera descontaban así ese estilo 180 así que increíble 5 a 5 el partido ahora Meta Gaming explicado porque arrancaba 5 a 0 frente a River Plate en la ronda y el punto número 6 River encontraba la primera era la primera de muchas porque ahora están 5 a 5 sacó 5 al hilo meta sacó 5 al hilo River y el que va a sacar del mapa en esta ronda es Elementa Ataraxia uno de los integrantes que no viene teniendo mucho impacto en lo que viene siendo este trend en el inicio recién acaba de empezar obviamente va a ser obligado de retroceder apagaba la molotov de igual manera vuelve a piquear encuentra al primero pero no podía ganar el día a pesar de estar en 15 de vida esto se pone en un 3 contra 3 porque cunde la zona de barra está descuenta pero Pequensino tiene mucho protagonismo al asado de MVP en esta ronda número 11 se hace fuerte frente al conjunto de River Plate 2 contra 3 y ahora es el 1 contra 3 porque Gedibon va a caer en manos de láser es el 3 contra 0 y es el 6 a 5 favorable para Metagaming luego de que River saque 5 consecutivas vuelve a levantar cabeza y se pone a la cabeza hola hola si ahora si queda acá según lo que nos viene demostrando la atadura se vienen 4 rondas más de Meta consecutivas ¿no? 5 de uno 5 del otro veremos si Meta sigue con ese ritmo y termina esta primera mitad en un 10 a 5 por ahora River que salva por lo menos la mitad ya no es una mitad aplastante todavía queda mucho por jugarse y a partir de ahora el que gane será un bonus Meta que propuso un doble WP le terminó sirviendo ahora solo hay uno Fara no llegó a recuperarlo ahora bueno lo tome en manos holdeando solo el 6 de vela esto que puede ser buena Mariano que recibe bastante daño por lo menos lo deja a rango de Headshot M4 2 jugadores porque Peke también ya está acá cerca y Gedibon que va a empezar a tirar un par de utilidades un 1 flash Molotón Fara de Sight empiezan a pasar Fara que se mueve bien Fara que elimina Mariano con la Molotón Peke que se lleva la vida Daniel que se infiltra y por último el segundo también para Gedibon lo tiene todavía Fara debajo de él que se lleva la vida de Kurt se va a llevar la baja también sobre Gedibon triple para Fara triple para el Ingame Leader de Chile y ahora veremos si puede llevarse la última porque Ataraxia está con el AWP y Ataraxia tiene tiempo hace 4 hermanos del equipo de meta Láser recupera el AWP no quiere saltar para cantarse en segunda Fara mirando primera Element rápido para prioridad Láser que ganta al jugador en segunda erraba el tiro pero por ahora no lo ve salir ojo que sigue buscando Ataraxia sigue buscando por la izquierda ahora se viene a guardar me parece ese fue su último intento no pudo conectar sobre Láser y va a correr para llevarse esa AWP para la ronda que viene porque Mete hizo una buena ronda triple kill para Fara que se movió muy bien dentro del site buena kill para Medicina también 6, 7, 5 ahora Mete llevándose una ronda importante para que su economía por lo menos no se resetee nuevamente creo que si River empieza a almacenar a partir de ahora va a valer oro porque el lado terrorista se complican las cosas y un meta del lado CT no debería dejar de que River empiece a almacenar o por lo menos ya sacó bastantes rondas del lado terrorista ya con que saque 4 o 5 está perfecto así que de ahora en más si River sigue almacenando va a ser realmente van a valer oro las rondas que puedan llegar a sacar e incluso pueden llegar a valer doble por el momento tenemos esta ronda número 13 en funcionamiento mejor dicho en movimiento ronda número 13 la cual es fundamental para River para metada de igual manera para cortar y corromper con la economía del conjunto millonario láser desde la zona de rojas tratando de conectar pero lo que va a conectar es un adeto pero de igual manera se hacía fuerte frente a Gritmon no le hacía mucho miedo y ahora Mariano complementa la acción por el 1x1 pero muy rápido está en el sitio descuenta de manera efectiva descuenta Ariel Ligui y en cuestión de segundos en solo 40 segundos de una ronda se pone 3 contra 2 porque Mariano encontraba el pixel necesario la mano de 3 de manera roja va a apagar esa mano el dog va a querer filtrarse nuevamente pero el pixel no le daba y no le quedaba de todo efectivo 3 contra 2 el partido un minuto en el reloj van a rodeando de ese viejo y un Mariano que se filtra por el humo y ojo con esto porque va a tener que esperar a Taraxia va a smokear pero está con el C4 en el caso de caer se va a complicar por el momento Mariano con muchísima información va a querer meterse se viene cintando para cae en manos de Mariano ante la mano el doble que lo puede ir de frente al mismísimo Element a Taraxia que erraba el disparo y ahora de un top daba Element y vuelve a estar en igualdad de condiciones el partido Pekexino contra Taraxia a Taraxia contra Pekexino a WP contra WP Metagaming contra River Plate el punto número 8 de Meta o el punto número 6 de River Plate por el momento a Taraxia con el comando del partido e inclusive con la ventaja porque va a poder plantar ese C4 se va a tener que meter para la área de primera o directamente lo va a jugar desde la zona de Pava directamente el integrante de River Plate se va a tirar para primera va a acabar para conector va a esperar el contacto de Pekexino no se va a tirar para segunda va a esperar el juego erróneo del conjunto de Metagaming a Taraxia que se tira a jugar agresivo pero por el momento no localiza el Pekexino que recolecta una K47 se empieza a mostrar escucha y atrae el sonido el mismísimo Pekexino que está de espalda la situación se abre no va a encontrar va a volver a pinchar Ataraxia que está confiado conecta la bala pero no fue Letalia ahora le da la segunda que se abre si se dejó la block Ataraxia finaliza la defensa que quería ejecutar Pekexino River Plate que se acerca por una la ronda número 14 a solo un punto de distancia a Metagaming River Plate 6 buena ronda Ataraxia que venía funcionando que no tenía tanto impacto quizás en este mapa como lo tuvo en el núcle pero ganando una ronda importantísima para que Meta no gane la primera mitad para que no se aleje para dejarle la economía complicada porque vemos que hay un scout dos deals una seseta Pekexino directamente para tratar de sacar una P en la última ahora una meta para el 6 de B Pekex propuesto en el 6 de A hace 4 que baja 10 para el 5 de A y después se lleva a la primera en la meta de A Fara hace el 2 por 2 como el M se lleva a su compañero por eso era un 4 un 5 por 1 en definitiva Mariam el único que quedó de River y ahora sí ronda final de esta primera mitad tenemos quien se lo lleva y después de un Meta que empezó 5-0 River haciendo una muy buena la gol la verdad que sí pasó y sucedió lo mismo en el nuque un River Play que arrancaba con el IP izquierdo en el pick del conjunto de Meta ahora se hace fuerte y consigue la igualdad va a tratar de ir a buscarlo llevarse al punto número 8 ganar este lado y dejar a Meta del lado TT a que pueda resolver por el momento la acercó la agresividad Fara con la Detto presencia por el área de fondo Element tirando una de las flash la WP queda contra el primero y con el segundo impresionante Láser y cae en manos de Kun de igual manera y no hay que descuentas con la monota a pesar de haber caído Ataraxia que se manda por el fuego no importa nada queda 36 puntos de vida con situación de 4 contra 1 la última ronda de esta primera mitad por el momento en manos de Meta mirá Láser como le baila con la punta de la M4 bien la habitación era perfecta por eso Láser le pone un cierre a este segundo mapa la primera mitad favorable para Meta la ronda de pistolas toda en manos de Franco Sossi pero lo primero que les informo es que el marcador se va a ir 8 a 7 favorable para el conjunto de Paraguay y para el conjunto de Meta Gaming si señor ahora le toca a River que mete una buena mitad del lado terror al fin y al cabo 7 rondas del lado terrorista no está mal me parece que está bastante bien veremos como les va en esta segunda mitad veremos quien gana la pistol ronda importante también pero 50 para Fara con chaleco humo y flash para Peguixino y Fero creo va a venir salido para el site B con tan poco utilidad es casi cantado pero va a ser para B Fara que viene a hacer ruido por el área de medio al igual que hizo en la primera mitad Kun pero esta vez se llevó una banda en la cabeza el humo que bueno pero a Tarancia y usted a través del humo mucho daño sobre el de hoy algo de daño sobre el 24 vs 15 y en ningún momento va a ser 3 porque Kun se sumó una vida más en esta ronda Mariliano que ahora se llevó la vida de Lilo y Trilera va a tener el equipo de meta pero Peguixino aparece para poner estos 2 vs 3 siguen peleando siguen bailando Mariliano que en ningún momento se movió de arriba del tren de conector y se termina llevando 3 headshots para ganar la ronda 3 headshots para darle la ventaja River e igualar la situación 8 a 8 y empezar esta segunda mitad de la mejor manera posible 8 a 8 River vs P un 8 a 8 que va a marcar la diferencia un 8 a 8 que ahora River va a tener a disposición poder almacenar ese punto número 9 pero de igual manera Metagame ya vemos saca 47 en el HUD ya vemos dentro del mapa van volando las utilidades mejor dicho el armamento de acá 2 AK-47 triple de acá mejor dicho y Metagame que lo va a ir a buscar en el caso de perder esta ronda quedaría en un eco completamente seco pero las MP9 pueden marcar la diferencia de igual manera la que hay son esas SM4 y la primera AK-47 ya no está en juego era Fara que caía manos de Mariano que en la primera ronda ponía una con la pistola y ahora en la segunda ponía una con la M4 5 contra 4 la ventaja en el inicio de la ronda para el conjunto millonario para la banda para River Plate peguecino que se abre el AK-47 que va a tratar de encontrar la igualdad y por el momento no se localiza con que dimón se encuentra la baja Leroy que tradea es el 4 contra 3 el humo para la zona de conector un bloqueo insano que impacta por sobre la cabeza de Leroy y eso es un 4 contra 2 que se convierte en un 4 contra 1 que finalmente Ariel lo transforma en un 4 contra 0 porque el punto de River Plate se hace presente en la ronda número 18 9 a 8 el conjunto de River Plate muy fuerte la defensa de River Mariano la segunda ronda consecutiva que le gana ese pixel a Fara que le pega una bala en la cabeza que lo elimina lo saca de partido y pone esto en ventaja de River como decía si perdían ese bug ni siquiera se acercaron al side no lo permitió la gente por eso va a tener que ser un eco Fara sacaron un poco de más chaleco y eagle a ver si pueden llevarte alguna baja y en cuenta daño sobre Kun pero después de con una deto sobre el Fara que ya le hacía ruido al side de B a Ariel D y todavía no logran forzar esa Molotov que tiene en la mano así que lo va a complicar Kun lo tiene en roja y lo voy spameándolo no va a conseguir dañarlo todavía el daño que tenía era previo de la eagle en el área de conector láser y ahora sí ya estaba la Molotov de la de aquí el humo por parte de Kun para el área de bombero tiene dos compañeros más cubriéndole medio y fondo así que todavía puede quedarse por esa zona no tiene por qué retroceder Fara y L que todavía tienen ese chaleco todavía se mantiene con vida y tienen la eagle para tratar de abrir este side de A en cualquier momento van a tener que hacerlo se va a abrir la Glove primero porque es el primero que va a pasar la eagle que no conecta porque sigue pasando abriendo el espacio a las digas para que conecten alguna bala pero por ahora es común hay que dar cuenta la primera por parte de láser pero que Molio una straight increíble para llevarse tres bajas Pequexino el último jugador de pie 1 vs 4 en el área de sandwich recupera la eagle de su compañero pero por ahora nada se logra y Mol revisa y Mol derivina ronda para River que viene a paso fin con esta segunda metada un lado de Peque que por ahora entregó solamente 4 kilos exactamente solamente eran las bajas que venías mencionando y el punto 19 que se está por jugar pero lo importante de esta ronda que es el full boy contra el full boy a excepción de Ariel Didier que tiene un MP9 pero ese MP9 puede ir para el área de roja y a corta distancia podría ser letal que linda faca que tiene para la verdad muy bonita pero por el momento el rol número 19 que ya está en juego los 10 segundos que ya se vienen cayendo en el inicio y un guidemón marcando la presencia por el área de fondo un láser que ya se filtra por roja y que quiere encontrar uno más un punto más el cual lo va a alejar a River Plate y a meta lo va a acercar a River Plate pero por el momento mucha presencia por fondo por donde Didier venía tirando las primeras latas la de toco era muy buena pero láser que solamente recibía 8 puntos de daño y creo que va a llevar la ventaja así va a llevar la ventaja Mariano pedía lanzaba la habilitación con que la pedía pero no podía frente al láser que se hacía fuerte ahora todo el mundo con los ojos en la parte roja y claro conlleva que el inoide se lleva una baja y pase por fondo así que meta lleva la ventaja y demostrar que descuenta que él encontró uno más el desamuche localiza el héroe y sabe que tiene uno por fondo pero localiza para el DP porque es uno más y la triple es para él el 4-1 por el momento que no se presenta pero el M2 contra las alas no puede seguir abandonando el M2 contra una más Ariel que dejó con el MP9 uno contra uno Ariel contra Element y quiere llevarse el punto número 11 a River Plate todo de mano de Ariel corre para Skull sube a la zona de verde quiere conectarlo y Ariel se hace con la baja 11 a 8 River Plate que con un Guidi Monster que fue salvador logró capitalizar el punto número 19 tremenda ronda por parte de Guidi Mod muy pero muy sólido para llevarse ese triple kill con el spray en el área de taxi ferro de género de taxi me quedé en el lujo en el área de 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 sandwich se me tomó un poco del cerebro listo a 11 8 meta para la gente de River Plate meta complicado ahora con un humo dos flashes cinco diggels para ellos Felixino sin charego y hoy que ya lo ha hitado no quiere subir la dieta para poder subir las palas que no alcanzaban para láser tenía que cargar y ahora sí lo eliminaba un caer y monta bien el marco de peguezino en el fondo cuatro versus tres ventaja para el equipo de meta mariano todavía con vida y el i que pushaba primera terminaba cayendo en manos del equipo de meta ya mariano comió las espaldas y ojo con esto porque puede ser letal pueden juntar a los dos jugadores del site de espaldas no creo que se lo esperen element la idea de hoy element podría estudiar como no mantuvo el click mariano ahora deja todo un 2 versus 1 ventaja para el equipo de meta hace tiempo element sabe que su compañero está por las espaldas pero hasta ahí se llega lo eliminó muy poca vida para el se enfocan los pies puede recuperar pero si no que va a llegar puede poner el humo para la vida y finalmente lo va a eliminar la primera ronda para la gente de meta va a ser en un forzado de diggels forzado de diggels meta que se lleva el punto un 9 a 11 que ahora sueña meta y alrededor de lo deja bastante lastimado económicamente por eso se hace presente la ronda en la cual meta gaming se la llevaba una ronda de pistolas y ahora el punto 21 con muchas muchas ganas de que meta pueda llevar el partido se pone 11 a 10 pero ojo que River Plate con las pistolas lastima de mucho solamente el único que tiene una USP es Ataraxia seguramente hasta adelante pueda sacar esa WP Videmon no conecta con ninguno pero peguecino ahora se va a hacer con la vida de él dale el día que des cuenta le ven que sea fuerte contra Videmon con la primera con la C no puede no puede se tira para atrás y ahora controlo láser doble baja para él 3 contra 2 ahora para el conjunto de Meta Gaming de igual manera hace da el conjunto de Meta Gaming Mariano que no puede está cerca está cerca Ataraxia y puede encontrar pero de roja también le salen Mariano que se filtra por el día de fondo el humo que le va a jugar una buena pasada va a encontrar la baja situación de 2 contra 2 va a filtrándose y va a tratar de encontrar y encuentra Ataraxia con la USP y ahora Mariano que tiene ronda mejor dicho la ronda perdón número 12 el punto para ellos en la ronda número 22 si pone y se encuentra el partido 12 a 9 favorable para el conjunto de River Plate en un eco seco se llevó la ronda que fue fundamental sí señor muy pero muy clave esta ronda porque sube mucho la moral es una ronda que no tenían intenciones de ganar te diría sacaron unas pistolas Mariano se movió muy bien presionaron el área de roja sigue existiendo por ahí meta y terminó perdiendo no sé quién fue el choque el que perdió el choque contra la USP Ataraxia pero ahí se termina de abrir la ronda no solo eso sino que lo deja en 12 de vida también a Pequexino así que buena ronda por parte de River para ahora tener la ventaja de 12 a 9 y tener todo para tratar de cerrar este más palante posible si gana esta ronda el meta no llega a plantar va a estar muy pero muy complicado el equipo de Paraguay con tres chilenos y dos argentinos un y la mano de todo para bombero Leroy tiene que retroceder y lo hacía justo a tiempo Fara que llegaba a reunirse con su compañero Flash para bombero para tratar de tirarlo Kuhn hacia atrás pero Kuhn que no para de ganar espacio si quiero te diría que en cualquier momento empieza a subir la escalera Ataraxia la Flash para primera Piqué Ariel Kuhn ha reto que da foto en el primero el segundo también cae en el MTP que sigue en un venerado LBP y Ariel debe hacer un 1x1 en el site B 4 vs 2 Leroy y Lacer para ganar este clutch veremos si pueden se planta en el hace 4 Lacer y ya ganó a mitad del site Leroy que tiene ganas de ponerle 1 que viene de conector Kuhn que pedía y fue lo primero que hizo se lleva la vida Leroy Lacer te lleva sobre Guillermo Lacer que lo vio a marear Lacer que lo bloquea mareando no puede conectar el spray tamfer era Kuhn el que lo eliminaba dos jugadores con vida ronda para River Plate de todas maneras te lanzó y tiene bonos así que puede volver a comprar las rondas cada vez más pero más parejas así es así es más parejo y más parejo se va poniendo este gran partido yo voy a comentar algo ¿no? tenemos en nuestro Twitter que es temporada juegos estamos a punto de llegar a los 9600 ¿sí? tenemos varias novedades ¿sí? cuando lleguemos a los 10k pero nada lo dejo ahí lo dejo picando así que vayan a seguir a temporada de juegos ahí que es Twitter slash temporada juegos lleguemos a los 10k tenemos muchas cosas para ofrecerles pero por el momento lo que les ofrecemos es que GameMonster caía frente a Peggy si no y por el momento la ventaja numérica en esta round número 23 que venía comentando en el inicio el dominio del conjunto de Metagamings señoras y señores chafara por fondo tratando de canalizar una baja más y acompañar a su compañero de la escuadra Peggy que viene almacenando la baja que venía sufriendo el conjunto de Reveal que sigue Monster pero Ariel pone todo 4 contra 4 y un culto lo va tirando en los humos para impedir la visión del conjunto de Metagamings para una derroja Mariano que se lleva la baja consigue la información de la C4 que es fundamental la galaxia de igual manera no se queda atrás y encuentra la baja de Peggy no Ariel que se hace con fuerte mejor dicho con Farah Kun de igual manera con Láser Metagamings que ha arrancado con el pie derecho River resolvió de la mejor manera señoras y señores 14 a 9 en el marcador River a 2 puntos de llevarse de llevarse su mapa y llevarse el empate si señora nada River Plate debe cerrar este mapa veremos si lo puede hacer un eco casi total te diría un par de pistols un par de chalecos y no mucho más para la gente de meta de esta ronda número 24 veremos si puede llevarse la y complicar un poco River que viene muy sólido de momento de este lado CT empiezan a pasar por el CT los corre en Ariel Gui apagan la Molotón de una pedicino que corre hasta ahora que sea que los tiene en la mira se lleva a uno entonces está en este siglo Ariel también la Molotón que es buena para contenerlos para contenerlo a él en el postón pero se logro y Liroy puede trillar por lo menos lo usando de un gromico Kobe de Gidimón lo atrapa a Liroy y Láser que recupera una que retiró de hace 4 y se fue por primera para esa idea donde Liroy ya lo estaba esperando Liroy y un lado CT hasta el momento impecable le diría 15-9 más points para la gente de River buscando ese empate y buscando darme la razón de las predicciones exactamente ahora en este punto número 25 ya a esta altura que pasamos el primer mapa el segundo vamos a ver si River lo puede cerrar y creo que concuerdo si me decís algún MVP yo te metería a un Mariano vos por qué le digas y yo creo que iría por Mariano por un momento porque fue el más parejo tuvo un excelente primer mapa a pesar de la derrota también a Taraxia pero viendo a Taraxia en este mapa y a lo que hizo Mariano en la primera mitad para mantener a River a Rediva creo que se lo tengo de Mariano pero todavía falta por jugar y quién sabe si Pellicino lo mata 25 en las próximas 5 rondas y lo da vuelta ahí podría cambiar un poquito la balanza ahí se podría cambiar un poco con las predicciones y llegaría la famosa Mufarini pero lo importante es que en la ronda número 25 ya hay 5 contra 5 no hay baja sino que hay participación y protagonismo de las utilidades Pellicino con AWP con láser y va a ir a buscarlo la Molotov que era muy buena para impedir el avance del conjunto de Metagaming que se sitúan por el área de Conector y por la zona de Roja Arendini con la Flash en consecuencia luego de que se disipe ese fuego que va a dejar al láser bastante complicado va a venir la presión Metagaming que no da una zona en serio y no quiere dejarle y proporcionarle el mapa y el punto al conjunto de River Plate se quiere llevar la victoria ronda sumamente fuerte la cual la Molotov ya viene cayendo por el momento viene el avance desde Roja ya se viene mostrando Pequicino desde el humo localiza al primero Mariano Leroy descuenta 1 contra 1 1 contra 2 situación complicada Tarek si pone 2 por 2 Guillermo tal que descuenta 3 contra 2 se pone el partido número 25 donde River Plate tiene por lo menos la ventaja y Leroy zapaba con la clima encuentra Farah situación de 2 contra 2 y ahora Guido pone todo 2 contra 1 Leroy bastante complicado Tarek si Leroy para cerrar este mapa para darle a River Plate pero Leroy se lo va a impedir 1 contra 1 con el paro de Guido y te digo la verdad cambio te podría cambiar te podría cambiar el MVP pero predicciones son predicciones e intuiciones son intuiciones 10 es el saludo para el conjunto de River Plate 1 a 1 y no tuvimos